Ve a póker, éxito, que te enseñan a pescar Sea todo y ponle crédito, que te vamos a pelar ¿A qué hora es la actividad? ¿Cómo puedo jugar? En Kiki Poker, en España, ¿cuántas bebes? ¿Cien? ¿A cuántas bebes? ¿Cien? Kiki Poker, Kiki Poker, Kiki Poker, Kiki Poker Manja, pelado, pero ¿cómo puede ser tan pescado? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Depende del lugar del mundo donde estéis Pues nada, vamos a ir directamente al grano Empezamos ya la sesión matinal Estoy aquí viendo los Juegos Olímpicos Super pantallazo aquí para ver absolutamente todo Me he levantado a las 6 de la mañana Pero voy a entrar a saludar a los chicos A ver si ha entrado alguno Creo que sí Buen día, buen día, buen día Hay alguien por ahí, hay alguien por ahí Todo el mundo durmiendo, todo el mundo durmiendo Señor Sebastián Buen día, ¿cómo estás? Señor Sebastián, ¿qué hace usted madrugando a estas horas? Ya llevas rato Ya llevas rato Ya llevas rato despierto, ¿eh? Sí Te vi conectado desde muy pronto Hoy vamos a empezar, pues no sé qué hora es Vamos a empezar dos horas antes Porque estoy haciendo, estoy haciendo volumen en Olimpí 50, Olimpí 100 a 6 mesas rush Y nada, he pensado Llevo viendo Juegos Olímpicos He estado viendo tal El mountain bike, que está guapísimo Se ha decidido el sprint final prácticamente Y ahora estoy viendo seis deportes a la vez Y como que me apetecía poner más jugar ya Y empezar ya Hoy tenemos de todo Pero vamos a empezar jugando Y luego ya cuando vayan entrando los chicos Ya comentaré ¿Vale? A ver, estamos en directo en Twitch Sí, perfecto Vamos a darle ya Y en YouTube supongo que aparecerá ya De momento no vamos a poner música Vamos a jugar Y ahora cuando aparezca el directo de YouTube Le vamos a quitar el sonido Bueno, he configurado Ahí he empezado Ahí he empezado el directo en Twitch Bueno, hoy tengo una sorpresa Para los que están en YouTube Para los que están en YouTube Que sepan que tenemos un formato espectacular En el que pueden ver todas las mesas Si estáis en el teléfono Vais a poder ver toda la acción ¿Por qué? He montado un switch Para poder mover la pantalla A izquierda y a derecha Y el centro Los que están en Twitch Nos ven las seis pantallas Y los que están en el teléfono Se pueden quedar en la cama Tranquilamente Viendo el directo Porque les voy a ir moviendo la pantalla Chicos El que está El que tiene el micrófono abierto Y tiene eco Por favor que corte el micro O lo echo de la escuela Inmediatamente No sé quién es Pero el que acaba de entrar Está interrumpiendo Espero que no sea Juanjo Espero que no sea Juanjo No sé quién ha entrado Sebastián Acuérdate que cuando cortas Que cuando estás conmigo Tienes que vigilar Que no se te ilumine ¿Ves que se te ilumina el icono? Se te ilumina el icono Porque no tienes bien configurado el sonido Tienes que cortar el sonido Es el tuyo que está sonando Fíjate que se te ilumina el micrófono ¿Lo ves o no? Cuando yo hablo A veces se te ilumina Tienes que configurar la sensibilidad Señor César Ferre ¿Qué hace usted por ahí? ¿Ves Sebastián? Tienes que cortar el micro Sebastián y luego las reglas Señor César Ferre ¿Qué haces aquí tan temprano? Muy bien Pues vamos para allá Ayer estoy hablando con el otro César Que va a venir conmigo A Latinoamérica Poker Tour Ya somos 3 o 4 Muy bien Luego os contaré un poquito ¿Vale? Vamos a darle caña Vamos a darle gresca Vamos a jugar 3 mesas de Norimi 50 3 mesas de Norimi 100 rush Estoy jugando un estilo un poco diferente Estoy haciendo un poquito de volumen Intentando hacer volumen Y al mismo tiempo La máxima optimización posible Yo creo que tengo bastante controlado el medio Así que Uy Tengo a Dios voluntad La madre que lo parió Ya ha venido a jugar hoy Me lo voy a encontrar en todas las mesas La primera Le trineteamos y se tira Así que empezamos bien Ya tengo calor Me levanto a las 6 de la mañana Estoy viendo Juegos Olímpicos Estoy viendo Mountain Bike Estoy viendo Canoa Slalom Estoy viendo boxeo de mujeres Dándose tortazos Esto de los Juegos Olímpicos Están siendo absolutamente brutales Desde la inauguración Que todavía tengo Bueno Lo tengo todo levantado Desde la inauguración Mi madre querida Celine Dion al acabar Bueno Yo no sé cómo la gente puede criticar Esa ceremonia de inauguración Porque es que me parece Absolutamente divina Bueno Aquí tenemos un pescado En la mesa del medio Para los chicos que están en Youtube Lo puedan ver Creo que no voy a continuar contra él Tengo muy poquito showdown Muy poquitas posibilidades De ganar aquí El 10 podemos chequear o vetear Creo que voy a jugar 33 contra un jugador luz Se la voy a poner ahí Para que los chicos lo vean Aquí no voy a bluffear Con los 5 Vamos a chequear hasta el River Para que los chicos de Youtube Nos puedan ver Y en el River A ver si ganamos con 5-5 A ver si tiene QJ Tiene 3-3 Ganamos Perfecto Vamos para la izquierda Voy a intentar comentar Lo que pueda Pero va a estar difícil Porque tengo un montón de mesas Y eso cuando me pongo A contar las manos Eso trae errores ¿Veis? Este Q7 Debería haber donqueado Aquí a la izquierda Debería haber donqueado Pero no donqueado Porque estaba hablando Es uno de los problemas Que hay Cuando estoy streameando Y jugando no ni mi 100 Pasan estas cosas Muy bien Aquí vamos a vetear Yo creo que 33 Aquí está bien Aquí tenemos las Nuts Vamos a vetear chiquitito Las Nuts Tenemos una mano muy interesante Con 9-10-Suite Aquí nos han pagado Ahí con las Nuts Nos han pagado A ver si queda una blanca En el turn Esa carta es buenísima Aquí podemos jugar A check race O check call Creo que me gusta el call Con el backdoor de escalera El tipo tiene muchas manos Que van a chequear el turn Esta carta me gusta Vamos a hacer check otra vez Aquí vamos a vetear gigante El turno han pagado los dos Me pueden pagar un montón de manos Van a querer que yo estoy Glofeando infinidad de veces Y aquí en el river Vamos a hacer Casi el 90% Bueno El tipo me paga otra vez Vamos muy bien Ahí Esa carta Me ha pagado los dos Ahí hay uno que tiene dobles Ahí hay uno que tiene dobles All in no voy a hacer Porque si no pongo mi mano face up Pero habiendo un pescadote ahí Yo creo que ahí vamos a vetear Muy grande otra vez Voy a vetear 28 Para asegurarme el call No voy a ir all in ahí Porque si no mi mano está pensada Mira el primer día me ha pagado Es un pescado de la China Empezamos bien el día KJ lo tiene Porque hubiera ido all in Entonces Si el tipo me paga Tiene as dama 10-10 Cosas así Empezamos bien el día Si tenéis alguna pregunta Ahora en el descanso Lo comentaremos Pero a que el otro Está pensando pagar El otro debe tener as 10 Y dice Hostia ¿Qué está pasando aquí? Para fondear A fondear ya os lo digo ¿A pagado? ¿A pagado? No, a fondeado El otro tenía Q9 El pescado El pescado chino Tenía Q9 Madre mía Vaya pescado Bueno nada Empezamos el día Una cajita arriba Pero que pescado son Yo tengo una consulta Dispara, dispara Dispara No me cuentes Dime la consulta Dispara Bueno la pregunta ¿Qué manos de Shodan Podemos vetear? Bueno ¿Qué manos de Shodan? Bien, bien Yo te he entendido Yo te he entendido La pregunta es ¿Qué manos de Shodan Podemos vetear? Esa es la duda Sí Muy bien Ahora te contesto Vamos a Estoy ahí Stackeándome con as dama Control 1 Está caído Para que los chicos de YouTube Lo puedan ver Bueno estamos on in Espero que tenga Una parejita O ASJ KQ Perfecto Espero que no le caiga al Kiki Ni las piquitas No, no le tires esa Contra el pescado Ya sabéis que cobramos Siempre contra el pescado Y lo pierdes Así que A chuparla Mira ganábamos Joles con el color en el river No importa Os cuento Os cuento que yo Los viernes En la carrera Y contra pescados Nunca Me cobro la equity Y dejo que cometan el error Y a chuparlo Bueno aquí tenemos un 9-9 Ahora te contesto ¿Eh Sebastián? Lo hemos estado contestando Toda la semana Pero como tú ya llegaste A este tarde Esta semana Pues no has podido No has podido escucharlo Ahora te explicaré Cuando veníamos manos De showdown Estos 9-9 Los voy a chequear De la mesa 1 Estos 7-10 También Vamos a jugar tranquilitos Ahí Ya vemos que ha sido Cargato arriba Una caja y pico ya Estamos a fondear Aquí vamos a seguir chequeando No necesito vetear Aquí vamos a meter La cuarta En la mesa del medio Vamos a hacer 23 Para apagar el push Y no vamos a bloquear Y aquí en el river Vamos a vetear muy grande Para que nos bloqueen Ah que mierda Botes por veteado Y me ha pagado Y cae Aquí vamos a continuar Aquí no hay ningún tipo De historia El tipo tiene todos los UJ suited Las damas suited Bueno ese rey Ese rey es buenísimo Podemos perder contra ases Ya lo sabéis También puede tener 10-10 y JJ Y aquí contra él Teniendo el Ahí tengo dudas Ahí tengo dudas Creo que voy a jugar a cheque Le queda las J y las damas de pica Vamos a puxar el turn Y si tiene ases o 10 Perdemos Perfecto Llegamos el bote Ver easy Vamos a complicarnos la vida A meterle a la caja del tour Y a chuparla Que creo que lo que tiene Es un rango debilísimo Aquí vamos a tener 8-8 Esta no la van a ver en YouTube Yo me voy moviendo Para que los chicos de YouTube Lo puedan ver todo bien Bueno Aquí está clarísimo Lo que vamos a hacer Vamos a hacer una continua estándar Le voy a dar al botón del 33 exacto Para que crea que es un farol Y me pague El turno es bastante bueno Control jugador un poquito loose Ahí tiene ases peores Tiene 7-7 También tiene algunas suited Vamos a jugar check Y dejarle que apueste A ver si tenemos suerte Y apueste algún farol Bueno El tipo chequea Vamos a vetear gigante el River O vamos a jugar a check otra vez A ver si vetea Ya sabéis que a mí me encanta El laboratorio de pruebas No tiene una mierda ¿Veis? No tiene una mierda Hemos hecho perfecto el check No tiene una mierda Colgado palo K3 suited Bien jugado Está bien Yo también defiendo esta mano Muy bien Aquí tenemos un par de manos interesantes Aquí vamos a jugar a check ¿Por qué Santi? Bueno Luego os lo cuento Haremos una pausita Ahora yo os lo cuento todo Yo os lo cuento todo Aquí vamos a jugar a check call Marea roja Contra un jugador loose Cae la pica en el turn Bastante buena Porque ahora tenemos proyectos Con los proyectos escalera Un overcar Y en el River Voy a seguir jugando check No voy a tirar la blocking Y vamos a seguir chequeando Vamos a apagar el turn Uff Es un pescado Este blue catcher No me gusta mucho Pero creo que tengo que hacerlo Para tomar la notita El tipo tenía hasta más Ha veteado el flop Y lo ha veteado el turn Viejo Perfecto Está todo perfecto No hay nada que decir Cuando le cae Le cae La vida sigue La vida sigue Y aquí en el River Y vetea muy grande el River Apagado en el flop Creo que voy a fondear No creo que tenga muchos floats aquí Perfecto Aquí vamos a continuar Medio bote Muy bien A ver este rey 10 Estamos en la mesa del medio Vamos a jugar bote pequeño Tranquilitos Vamos muy bien Hemos arrancado de puta madre A ver este rey Wow El tipo vete a pot Y es un animalito de la china Un maníaco Bueno vamos a apagar una Y revaluar el turn Y vamos a apagar Bueno aquí nos vamos a saquear Contra él Si vetea el pot Le voy a pushear Si vetea el pot Le voy a pushear Porque estos tíos no fondean Y si tiene escalera o dobles Perdemos ¿Qué tiene? Aquí no voy a regalar carta gratis Contro pescado Te paga Ujota tiene Venga Contro otro pescado Que nos regala otra cajita Felicidades Bienvenido Muchas gracias por regalarnos 70 pavos La vida sigue Vamos a ver otra mesa Eso ya no nos interesa Habéis visto como se pedan Los pescados Mira, mira Que míralo 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 Me han pagado con la cuy En calera dos puntas Habéis visto que lectura tengo De los pescados Pero voy a Hostia El español va segundo El español va segundo En slalom No me jodas Aquí vamos a continuar Medio bote Un segundito Que me quiero quitar la La suadera Que me estoy muriendo de calor Aquí vamos a hacer call En el turn Y a lo mejor Pago está en el river Vamos a ver que ocurre Es que vamos de puto culo Cuando me pongo a hablar Es muy difícil ganar las manos Segundito Sebastián te contesto Las manos de showdown No se vetean jamás 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 Ya lo hemos explicado Un millón de veces No se vetean Y luego pues las que quieras Convertir en blue Las que quieras convertir en blue En el river Pero hasta ahí todavía no se hagan Sebastián Primero tienes que aprender Primero tienes que aprender A dejar de ser un pescado Que llevas años siendo un pescado Llevas años siendo un pescado Lo digo con cariño Sebastián Tú sabes por qué lo digo Lo digo en broma Pero primero tienes Primero tienes que aprender A jugar en el nivel que te toca En el que te toca No el que tú juegas siempre Luego tienes que aprender A entender cómo son las cosas Y luego Ya aprenderemos a vetear manos de showdown ¿Vale Sebastián? Te quedan un millón de cosas Antes de llegar ahí Ahora seguiremos hablando de eso Ahora cuando veamos manos de showdown Lo comentaremos Las manos de showdown Es como preguntar Oye En el fútbol Cuando entra la pelota En la portería Es gol Bueno si entra completa Sí Si la pelota se queda En mitad de la línea No Las manos de showdown Es lo mismo Una mano de showdown Es una mano de showdown Un gol Es un gol No existe el medio gol ¿Entendéis? ¿Cuánto han quedado Barça-Madrid? Barça tres y medio Madrid tres y medio No existe ese resultado El medio gol En el fútbol no existe La mano de showdown No se metea ¿Por qué? Porque es una mano de showdown ¿Por qué? La protección Es cuando está En posición No, 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 no No, no, no No, no, no Yo te lo he explicado ya Yo te he explicado La mano de showdown Se metea cuando necesita protección en posición, aquí no vamos a ganar con 9-9 en la vida, ¿no? Pues parece que sí, que hemos ganado La mano de Showdown solo se vetea en posición para proteger flop o turn porque si el flop ha sido check-check y en el turn se ven proyectos y tú tienes segunda pareja y hay cuatro overcards, proyecto color y de escalera a mí me gusta vetear ¿Por qué? Porque veteas el turn y el 90% de las veces, o sea, dos de cada tres veces, Sebastián dos de cada tres veces cuando el flop ha sido check-check ¿Quién gana la mano? Dos de cada tres veces es decir, el 66% de las veces cuando el flop ha sido check-check, el primero que vetea se lleva dos de cada tres veces la mano ¿Vale? Pues cuando tú estés en una mano de Showdown en el turn, donde ha habido check-check O sea, esperemos que no vuelva a vetear el river, tengo bloqueado al rey puede tener a las damas, jota, algunos paroles que ya no va a bloquear nunca, incluso tiene algún rey que me puede vetear Muy bien Cuéntame la mano, cuéntame la mano Cuéntame la mano Che, 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 Che No, era contra dos era contra dos jugadores era contra dos jugadores No, no, pero en el... Pero, no, porque hay manos de Showdown de ellos que me ganan Si yo tengo 9-9 Si yo tengo 9-9 y el flop es dama 10-10 la dama va a chequear Bueno, aquí vamos a jugar a check-call y check-raise Esa carta es buenísima Vamos a ir all in en el river Esperemos que tenga algo y si no tiene nada pues da igual Si el tipo tiene un 5 de mierda va a salto ¡Haces! ¡Tenía haces y no ha veteado! ¡Tenía! ¡Qué pena de carta! Podríamos haber raizado el tour pero no me gustaba mucho ¡Qué pena esa mano! Eso pasa, chicos porque estoy hablando Cuando estoy hablando pues no puedo jugar mi mejor juego Entonces tenéis que valorar el sacrificio que representa estar aquí enseñando y jugando al mismo tiempo seis meses a Ruiz y contestando dudas César, ¿has entendido que cuando un tipo chequea dos veces en un board dama 10-10 no significa que 9-9 vaya ganándole? Porque puede tener una dama que no quiere vetear ¡Ojo! ¡Ojo! Espera un momento, César que tenemos una mano muy interesante Vamos a vetear aquí un cuarto con aces muy pequeñito Tenemos tiro de aces ahí Espero que tenga dama-dama ¡Guau! ¡Vaya turn! Bueno, podríamos jugar a check-call y Bueno, el tipo tiene 10-J en su rango Vamos a volver a vetear Vamos a volver a vetear 22 como si fuera un farol A ver si el tipo tiene dama ¡Qué pena que se ha tirado! No voy a chequear en la vida Aquí en el turn si he chequeado el flop voy a seguir chequeando el turn porque no tengo muchos cincos y no sé un farol en el que me sienta muy cómodo Ahí vamos a foldear directo Y aquí vamos a perder contra el asalto aquí arriba a la derecha pero no importa ¿Veis? Que no lo hubiera tirado nunca He preferido no vetear ni flop y turn El boar es súper coordinado El turn tengo proyecto color Solo tengo 10 alto Es una mano que lastimosamente pues no puedo estar bloqueando César, ¿entiendes? Que hay manos de showdown que van a chequear dos veces ahí dama 10-10 Pierdo contra la dama Y luego Siempre de un 10 fuera un 8 La cosa cambia La cosa cambia La cosa cambia La cosa cambia Pero has de tener en cuenta que una mano de showdown contra dos no deberías vetearla jamás de los jamases ¿Entiendes? Las manos de showdown en mota multiway son una porquería colgado un palo Espera que tenemos ases un tío abre por 4 Un tío abre por 4 Pues nada Le vamos a meter un castañazo Si abre por 4 y tengo ases ¡Wow! Trivete es grande Méteme la cuarta Méteme la cuarta Méteme la cuarta Méteme la cuarta Ahí me han pillado Méteme la cuarta Pues yo meto la quinta Méteme la cuarta y lo meto la quinta Si quiere ir a Olí porque vaya a Olí Se ha tirado No quiere ir a hacerle call porque es un enfermo mental de Chile Se ha dejado 43 bebés y ha fondeado Se ha dejado 43 bebés y ha fondeado O sea El strike efectivo es 130 Méteme la cuarenta y dos y fondea Le he hecho click y chicos Porque no vamos a hacer siempre call con ases Contra ese tipo de jugador Yo prefiero volver a subir Si el tipo quiere ir a Olímpa Olímpse El tipo tenía un paro Pues se tira y no pasa nada Llevamos dos cajas y media arriba César Te quedamos de arrancar Hace cuánto 13 minutos Mi madre querida Vaya panda de pescado Que por aquí estoy flipando Que yo tampoco juego perfecto Que yo tengo un montón de errores No, pero es que está saliendo todo redondo Estamos ruineando muy bien También También hay que tener en cuenta la cosa César Llevo Llevo estudiando y trabajando dos semanas Hostia Ahí me puso un tío 57 bebés Una roca perdida Mirad, eh Mirad esta roca Me ha pusheado 57 bebés Y tengo a Rey Voy a foldear Girofall Santi, tomo tu loco ¿Cómo foldeas? Bueno, giro fall Hostia, me cae la J en el River Qué lástima Qué lástima de mano aquí Que me cae la J en el River Que no vale para nada Y aquí el 5 Voy a hacer overbet Dos veces el bote Y aquí no voy a pagar con el 7 J Porque tiene las damas sin diamante Que puede chequear Vete a un cuarto del bote Un cuarto del bote Venga Continuamos Ahora haremos una pausita Comentaremos la cosita que hemos visto Haremos un pequeño repaso De las manos más interesantes No he tenido tiempo de apuntar nada Porque es imposible Vamos a ver No puedo estar pendiente del chat Evidentemente Saludos desde Colombia Saludos desde París Saludos desde España Saludos a todos chicos Estamos aquí dándole mucha caña Un segundito Que tenga un poco de lío Ya veis que no se puede hablar Y hacer todo a la vez ¿Vale? Muy complicado Aquí vamos a hacer un tercio De esta que efectivo Vamos a meter 15 Estamos comités ya Aquí por foldear Perfecto Estoy intentando mover la cámara Para que la gente de YouTube Pueda ver Todo perfecto ¿Vale? Muy bien Aquí tenemos una jotita Stosfold Perfecto Bien Todo va bien Vamos a ver que en el canal de YouTube Todo funcione bien también Parece que sí Moisés Hola Santi Te llevo siguiendo Hola, hola a todos Chicos Estamos haciendo Hoy tenemos una maratón A partir de hoy Durante todo el mes de agosto Vamos a estar en directo No todos los días Sino todas las horas Voy a estar aquí Toda la semana Toda la semana La semana que viene Hasta que me vaya a Latinoamérica Poker Tour Vamos a estar emitiendo Desde Latinoamérica Poker Tour César va a venir Y me va a ayudar Dice que quiere hacer un cameo César Ramírez Quiere hacer un cameo Dice Pero todos los cameos que quiera Mi niño Los que tú quieras Los cameos que quieras Aquí voy a meter el segundo barrel Aunque es una mano de showdown Voy a meter el segundo barrel Con el 8 Porque tiene un montón de manos disponibles Para volver a pagar Si me realicieras una putada Porque he hecho color Y puede tener algunas veces full Y puede tener algunas veces un 8 mejor Pero tengo que poner 10 Para ganar 90 Voy a pagar y a retar A ver si me cae Esa carta no es muy buena Yo creo que si metí al turn Vamos perdiendo Así que bueno He pagado a buscar el pool No salió bien Y listo Cuando metí las manos de showdown Pasan estas cosas O sea que qué hace El tipo chequea A ver qué tiene Era un farol como un piano Era un farol como un piano De la china mandarina Oye César Que sepáis que esto me pasa todos los días Se la pasan bluff ¿Sabéis cuál es el título De uno de los vídeos más divertidos Que tenemos en el canal? Todos me bluffean en Olivicien Es que es la puta verdad Todos me bluffean Es que mira la mano de Poker Éxito 8 triveteados en zona de robo O sea yo no entiendo que está pasando Pero todo el mundo me quiere Todo el mundo me quiere bluffear Aquí he defendido 5-3 contra el chino Porque ya lo conozco Hostia me cae el full Bueno vamos a vetear medio bote en el turn Vamos a hacer medio bote en el turn Y si me paga Haremos check raise en el river Y aquí vamos a hacer Una apuesta gigante en el river Esa me importa No la voy a enseñar Porque da igual Vamos a hacer B Y si me paga Hostia me raisea Hostia me raisea Uff estas damas Cuidado eh Vamos a hacer Hostia es muy tight eh Giro fall Aquí vamos dos Muy bien Aquí voy a hacer Solo call y donkear el river Vamos a donkear el river Hostia me pushea Tenemos la misma mano Tengo nudes y me pushea Tenemos la misma mano chicos Tenemos la misma mano Has jota los dos ¿Veis? He visto que es fácil Es el póker a veces Muy bien Y aquí vamos a meter el river Bueno este tipo quiere hacer Vale Gracias Empeados Tengo full Muchas gracias Rey 9 Rey 9 Tiene el amigo Go go Esto es un festival Esto es un festival Hasta está viendo lo malo que son Que parece que estoy jugando Los limitados esta gente O yo Juego increíble Y no me he dado cuenta O ellos son horribles Buenas jugadas Y ya sé que vas a hacer check Ya sé que vas a hacer check Yo encantado de la vida De que me metas una bebé Y cheque es el river Si tienes DJ Te valen cuatro cartas ¿Yo qué quieres que te diga? Cheque, cheque ¿Yo qué quieres que te diga? Hijo Si te valen cuatro cartas ¿Me quieres meter una bebé? ¿Qué te haces el ajote? Y luego una bebé Perfecto Bueno bienvenidos a todos chicos Os cuento que vamos a estar en directo Pues ya os digo Toda la semana Ahí He montado vídeos para aburrir Llevo desde el jueves Montando vídeos sin parar Van a salir tres o cuatro shorts cada día Van a salir un montón de sesiones en directo En olivicien Manos analizadas Sesiones Clases Retos De ejercicios Hoy tenemos Chasing the pros Hoy tenemos revisiones de ejercicio con los chicos Mis manos en olivicien Bueno hoy tenemos para ocho horas Y luego Juegos Olímpicos Que ya el sumum Juegos Olímpicos Todo el puto día Y luego pues a partir del Jueves de la semana que viene Si no me equivoco Si Voy a estar en En Ciudad de México En el Latinoamérica Poker Tour Que voy con los compañeros Tenemos un apartamento delante de Tenemos un penthouse Delante del casino Tuvimos una suerte increíble Y nada Ayer se lo enseñaron Chicos Y están flipando Están flipando Están guapísimo El sitio Y vamos a estar emitiendo Desde el apartamento Y desde la Latinoamérica Poker Tour Los chicos van a jugar Torneos baratitos El de 5.000 El de 7.000 Y uno de 10.000 Aquí vamos a jugar Yo voy a jugar Ahora os voy a contar Todo lo que juego Vale Voy a dejar una pasta Hasta en torneos En México Por el pante Ayer me estuve escribiendo Marcelo Diciendo Ay Santi Perdona Gracias por la suscripción Karimbo Guapo Hermoso Que grande eres Santi Cuanto se aprende a verte Hoy está un poquito Más complicado Aprender a verme Porque estamos jugando Muchas mesas Y estoy intentando Hacer muchas cosas A la vez Ya es lo que os digo No, no puedo hacer El juego óptimo Hablando Pero bueno Nos hemos levantado temprano Tengo la energía a tope Estoy súper contento Pues la perra está Completamente recuperada La doctora me dijo Que se la de súper bien Esta semana Le van a hacer análisis Cuando vuelva De Latinoamérica Poker Tour Pero el primer tratamiento De 15 días Terminó ayer La perra está Bueno La perra está insoportable De lo bien que está Entonces nada Pues estoy Contento Llevo 15 días Encerrado en casa Que no me he movido de aquí He salido un día Tres horas Y nada Tenía ganas de hacer esto Este agosto La gente me pregunta Si no me voy de vacaciones Yo digo vacaciones Yo estoy todo el año De vacaciones Yo me voy a ir de vacaciones A México La semana que viene Vamos a estar 4, 5, 6 días Depende de cómo vayan Los torneos Voy a jugar el jueves El Mystery Bounty De 10.000 Que son unos 550 dólares Ahí he hecho mis click Ya ves que cuando estamos hablando Pues a veces es difícil Jugar perfecto A ver estos 10 A veces cómo vienen Vamos a ver cómo vienen Estos 10 Segundito que os voy a poner la mesa Hemos triveteado a UTG Aquí tenemos que continuar Perfecto Luego vamos a hacer Ya os contaré todo Haremos una pausita Vamos a continuar en el flop Vamos a hacer 6.9 Que me gusta el número de la suerte El 69 Esperemos que no haga check race Porque el check race Ahí es una mierda Que hoga un palo Cuando aquí te hacen check race En UTG Estás perdiendo siempre No hay faroles aquí Cuando hace check race Es un anti-bluffing spot Es a J bastante mala Porque no ganamos A prácticamente nada Nos gana damas Nos da más J Nos gana los de low plays Al rey no creo que haga call Es una mano jodidísima Tenemos ahora un poquito De kit y de escalera Voy a jugar a check El tipo de aunquea de cara Vamos perdiendo No ganamos a casi nada Le gano a 8-7 suited Y a 9-8 suited Porque los combos de 9-10 Los tengo bloqueados Tiene J Tiene 9 Tiene damas Tiene 7 Si chequea Seguramente tiene un suited conector Entonces a lo mejor Le metemos el river Muy pequeño El tipo metea gigante Es instafol Esta mano Esta mano no tiene ni showdown ahí Es un anti-bluffing spot Os cuento Voy a jugar el torneo El Mystery Bounty de 10.000 He seleccionado los torneos Que mejor estructura tienen Son torneos de 30 40 50 minutos Y hay algún satélite De 15-20 minutos A mí no me gusta ir a jugar Un evento importante Interesante river Aquí vamos a jugar a check call Lo tienen A rey no va a tener nunca Seguro que tiene una mano de showdown Ganamos ¿Veis cómo tenía A protegida una mano de showdown? Wow Este asjota suite Me han pagado por detrás Vamos a hacer check ¿Por qué? Porque me apetece Porque me apetece Me han hecho call por detrás En el botón Tengo top pair Top kicker Backdoor de color y de escalera Puedo vetear Pero no voy a tener Tres calles de valor Así que vamos a jugar la check El tipo vetea dos tercios Vamos a hacer call en el plot Tiene dama-dama alguna vez Tiene a rey Tiene 9-9-10-10 Vamos a apagar el plot Porque tampoco podemos Hacer check call Ese turn ya nos impide foldear No vamos a poder foldear Esperemos que no nos pushe Pero tengo top pair Top kicker Y proyecto color Si tiene damas o 10-10 Volverá a vetear Jotas no va a tener Puede tener ases o reyes Si tiene ases o reyes Volverá a vetear grande Y vamos a tener una decisión jodida ¿Veis? El tipo vetea gigante del tour Después de haber hecho call Tiene 10-10-10 Damas Ases y reyes Así que pues vamos a foldear No tengo que poner 50 Para ganar 100 Voy a foldear directo Da igual lo que caiga en el river Aquí estas jotas solo call Contra ese jugador Que ya lo conozco Muy bien Aquí tenemos unas jotitas Contra una roca Que vetea gigantesco Vamos a foldear Gracias Si quieres te pago Roquita Entonces voy a jugar El de 550 Que tiene 30 minutos De Los niveles son de 30 minutos Luego voy a jugar El viernes Voy a jugar el satélite Y un turbito que hay Con los chicos Para pasarlo bien Con los de la escuela El sábado voy a jugar El Super Omaha Dealer Choice Que cuesta también 550 Es uno de 10.000 Y es un dealer choice Por límite a maja 4 Por límite a maja 5 Marcelo Silva Te queremos Te amamos Nos ha puesto Un dealer choice Omaha Por límite 4 Por límite O sea El sueño de mi vida Y luego el domingo Voy a jugar en latinoamérica Poker Tour Aunque no me clasifique Voy a jugarlo igual Si me eliminan en un satélite No importa Voy a jugar el satélite Igual ya lo tengo pagado Así que Vamos a jugar 100% Vamos a ver una que tenemos interesante aquí Y luego pues Seguramente Si me clasifico en el satélite Lo que haré será Intentar ganar más entradas Para los chicos Si me clasifico Volveré a jugar el satélite E intentaré ganar una entrada Para César Ese es el objetivo Un poquito De todo lo que vamos a hacer Esta semana Me paga el pescado En el flop Tengo bloqueados Algunos de sus falls Con proyectos de color Para hacer check Lamentablemente No vamos a ganar esa mano Y esa tampoco Pero bueno Da igual Porque vamos muy bien Estamos muy contentos Estamos muy felices Tengo que va vendiendo gente Muchísimas gracias Karimo Muchísimas gracias Por la suscripción Los que están en youtube Oye estoy haciendo un esfuerzo Para que la gente de youtube En vertical Pueda ver el Pueda ver el El directo Y toda la mesa Voy moviéndome Para que toda la acción No la perdáis Así que como mínimo Como mínimo Os toca Suscribiros Darle like Comentario Dejarnos feedback Chuparme el pic No eso ya no Como mínimo Darle like Y suscribirse A los que no os han suscrito Por favor Como mínimo Después de la currada Que me pego aquí Para que podáis ver todo Rico 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 Aquí vamos a hacer Call Cuidado contra Mr. Macedonia Que ya nos conocemos Esta es call Y vamos a pedir Corazones Bueno el 10 me vale El 10 me vale Muy bien Y aquí vamos a tirar Una blocking en el river Porque el pescado Va a hacer solo call Hostia Vetea gigante Bueno esta estructuralmente Es muy típica Vale El va a vetear Estructuralmente grande siempre Ya lo sabéis El wizard dice Que aquí hay que vetear grande Voy a pagar Ahora tengo la open ended Y vamos a tener una decisión Difícil aquí Porque aquí cuando ya vuelve A vetear Ya no tienen tantos faroles Cuando le han veteado gigante ¿Veis? Habéis visto como se ha chequeado El tour Bien Yo no voy a vetear Porque tengo mucha equity Y no puedo vetear el tour Porque tengo una mano de Shogun Que puede mejorar Sebastián y César ¿Os acordáis lo que os he dicho? Las manos de Shogun Que puede mejorar Es absurdo vetearlas Porque ahora cae la J El tipo tiene J Y lo pelamos Bueno el 3 también me sirve para ganar Vamos a ver si ganamos Porque estamos viendo la mesa esa Que la gente no se ve Y aquí voy a pagar en el River Casi siempre Después del check va a tener un montón de faroles Lo que pasa es que no sé que faroles Me van a bloquear el River Si el check ya quizá le veteo al toper en el River Que asco tío No puedo foldear ahí Bueno Vamos ganando con 19 Hemos ganado la mano El tipo tiene un fallo ¿Lo veis o no? Vale Ahí da igual Es un pescado que ha pagado por detrás Y luego ha pusido de cara Ahora le ponemos una notita al mono Tírame la dama O en el as En el River Es la otra mano que está ocurriendo ahí No tiene importancia Es un pescado que ha hecho Parja Y ha pusiado 12 bebés En un bote de 14 No puedo foldear En la vida Y de paso tomamos la notita Un chipriota que está como una cabra Muy bien Uy cuánta acción estamos teniendo Lo estoy pasando súper bien Muy bien Aquí vamos a vetear No, grande no Aquí estamos chiquitos Con los dos backdoors Y eso Y luego voy a jugar El torneo principal del domingo Y luego pues depende de cómo vaya Pues me quedaré domingo, lunes, martes, miércoles O ya me iré cuando me diminen La perra se va a quedar aquí Se va a quedar aquí con la vecina Tres o cuatro días En principio ya está todo atado Y si la vecina no puede Tengo otra chica que puede cuidar a la perra Así que está todo bien Así que me toca Juegos Olímpicos Y cuando acaben los Juegos Olímpicos La semana que viene Que vamos a México A Ciudad de México A pasarla rico Muy bien Y eso que os decía Pues nada Yo me voy a intentar clasificar Y si me clasifico a la primera Que es muy probable Si me clasifico a la primera Luego voy a intentar Volver a clasificarme Para los chicos ¿Vale? Si me clasifico pues Les cobraré el satélite Y otros tres mil pesos Para que O venderé la entrada En Latinoamérica A Pocoertura A uno de los chicos Barato O sea, regalado Interesante este club aquí Mi idea es que Si alguno de los chicos viene Y no puede pagársela Entraba Pagársela yo Muy bien Vamos a hacer call Vamos a jugar a check call Aquí Perfecto El tipo chequea Vamos a seguir chequeando Ganamos todavía a Asjota Es la única la que ganamos El tipo chequea hasta el river Debe tener una parejita Debe tener 4-4 8-8 Ay, Melcarría Qué mierda Qué mierda Esa no suele ser un farol Esta no suele ser un farol Esta no suele ser un farol Está veteando grande Asjota suited No va a tener prácticamente nunca Puede tener 4-4 Y ha decidido vetear el river Puede tener algún 5 también alguna vez O alguna dama chequeada En el turn Así que pues Ahí no me gusta Blufear esa mano Hay Blufe a echar esa mano Porque vamos perdiendo muy a menudo Aquí abajo a la izquierda Tenemos Un proyectito de color En un bote que ha sido Check-Check En el river No tengo nada Así que vamos a blufear El rey de Zikas A ver si se tira Si me paga Porque gana Ganamos Perfecto Con un Blufe ahí Luego os contaré por qué he hecho ese farol ¿Vale? Mano de showdown Sebastián Mano de showdown Mesa 5 Mano de showdown Ya no es de showdown Es de showdown Una mierda Aquí tenemos mano de showdown Nunca se vetea Nunca se vetea Nunca se vetea Vamos a ganar con una J Me vetea 4 Le ves en el river Debe tener la dama O algún slow play De pescado O marigao color El puto Qué suerte tienen los pescados Estas son las que no hay que Blufear nunca chicos No nos perdimos Hay que saber foldear Uy Aquí tenemos una mano Muy interesante Contra Big Line Aquí tenemos una mano Muy interesante En las dos mesas Tenemos acción Voy a vetear solo Medio bote aquí Estructural Porque tengo las de trébol Y ahí voy a vetear otra vez Tres cuartos Para que me bloquee una A ver si A lástima Bueno Aquí me trivetea El de Macao Voy a hacer call Estamos super deep Y además ya lo conozco Vamos a ver qué hace A ese jugador Lo tengo estudiadísimo Es muy bueno Es muy bueno Pero yo quiero jugar Manos contra él Color Mic 55 Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Tengo bloqueado A los 4 suited Puede tener A los 5 suited Algunas veces Tiene 7-8 suited Casi todo su rango Ahí va a vetearme Medio bote Estructural Si chequea Puede tener alguna mano De show Como 8-8-9-9 Hasta más reírame Alguna de checará Con el backdoor de color Vamos a Bueno Si vetea un tercio Estamos jodidos ¿Qué te Paul? Aquí tenemos una No voy a vetear el array Ahí no voy a vetear el array Para evitar el split Porque no conozco al jugador Y le quiero ver la mano Vetear medio bote Los que están en YouTube Chicos Voy moviéndome Lo más rápido que puedo ¿Vale? Para que podáis verlo bien Aquí tenemos unos reyes Que vamos a trivetear Vamos a hacer Es un tipo con el stack caído Voy a hacer 9 bebés solo No quiero No quiero tirarlo Vamos a hacer Segundo barrel aquí Con el proyecto color Y la overcard La overcard no sé Si me va a servir mucho Creo que no me raise Tengo bloqueadas las nudes La rey de picas Bueno puede tener Las x de picas Y ahí Hostia me mete a la cuarta Si tiene a 6 Pues mala suerte Tenga rey o dama-dama Tiene jota Perfecto Hostia me ha pagado Con 10-3 Aquí no vamos a cobrar En la vida Tiene 2 outs No ha querido el rune Si le cae le cae No 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 vamos a cobrar Contra estos jugadores No cobramos nunca No tienes ninguna figurita Y ya está 2 Uy la figurita casi me jode Muy bien Ahí nos llevamos 45-50 bebés de gratis De puta madre Ahí tenemos ya 200 y pico bebés Y es Nori Vicien Perfecto Oye Estamos ruineados En las veces de Nori Vicien Hostia Cuidado el flop aquí Cuidado el flop aquí Aquí voy a vetear Un medio bote Con la opendiente Y tengo yo Todas las manos de valor Cuando él chequea Y él chequea Yo tengo toda la mano de valor Esto es un pescado Que puede hacer check call Con overcards O alguna mierda que me crea Cae el 6 de diamante Y se le sacamos la caja Bueno el 5 de diamante No me desagrada He hecho check call He hecho check call Creo que tengo que seguir veteando Creo que tengo que seguir veteando Voy a seguir veteando Y a rezar Y si tiene full Pues me va a pegar vivo Pero no puedo vetear el flop Y chequear este turn Que aumenta mi equity El tipo puede tener 6-6 Y tirarse Y puede tener overcards Uff Me paga Bueno ya tenemos showdown Ya tenemos showdown Ya podemos chequear Y a rezar que tenga Hostia está chequeando Está pensando Va a vetear Era un low play A ver si ganamos con el 10 9-9 Una de las que podía tener 9-9-6-6 Lo que os he dicho El 9 no lo hubiera veteado nunca El 10 se puede vetear Si pero que el lugar es coordinadísimo Bueno Aquí hemos hecho trivet El flop es bastante bueno Contra un jugador que está en la SB Después de haber hecho call Tiene un montón de pockets Vamos a vetear super pequeño Que es lo que haría Si tuviera el color Vamos a vetear un cuarto del bote Y ahora veremos Que haremos en el turn Porque me puede valer El as y la jota También Contra su rango Si me reise Vamos a tener una decisión Difícil Porque tiene 7-7 Rey, dama y colores El tipo foldea Perfecto A ver estoy jugando A toda velocidad Hostia aquí tenemos Un pescado Que tiene No tenemos datos Para este Tai Kaku aquí Contra 20 bebés La voy a foldear Vamos a foldear Estamos super cómodos Bien Ahí tenemos otra Mini race Perfecto Aquí vamos a trivetear a 9 Interesante 8 Vamos a protegerlo Los que están en Youtube Me pueden confirmar Que todo se ve bien Que las mesas se mueven fluidas Y que se puede seguir la acción Bien chicos Me podéis confirmar en Twitch Y en Youtube Si alguno puede entrar De los que están en el Discord Conmigo y confirmarme Le agradecería mucho Como estoy jugando 6 mesas Me sale un Vpip de 22 21, 22 Vale chicos No puedo hacer más Si ya lo veo En Twitch Lo estoy viendo Y en Youtube Creo que también Lo que no veo Es como se mueve El fundido ese Tan bonito que he montado Que queda guapísimo Básicamente lo que he hecho Ha sido cambiar la transición Que era un poquito ruda Era muy guapa Se movía super guapa Por la pantalla Pero me parecía muy poco Como muy Me gusta la cosa más Suaves a mí Me gustan las cositas suaves Y humedas Entonces he pensado Pues vamos a Vamos a poner una transición Un poquito más suave Para que los chicos de Youtube Puedan disfrutar más El directo Igual estamos en agosto Vamos a ser 4 gatos Son las 9 de la mañana En México 844 O sea Ahora mismo somos Mi madre querida Somos 140 Yo pensé que no Puedes ser los que estamos En Discord Pero que ha pasado hoy Porque viene tanta gente Pues si tenéis los Juegos Olímpicos Y todo ahí Mi madre querida Estoy tirando faroles Por todos lados Estoy tirando faroles En todas las mesas Aquí nos trivetea Este jugador Estamos un poquito deep Vamos a parar con los 9 El flop no es extremadamente malo Aquí No me gusta el 9 Para seguir veteando Aquí vamos a hacer Overvetear el tour Dos veces el botre Con las dobles Bien Hostia Cada vez que pago A buscar una Una pocket Cae todo el rato el rey Cuando me trivetean Uff Y aquí el tipo vetea Muy pequeño ¿Tiene alguna vez Algún farol? Una J Estoy bloqueando Rey J Viejota Creo que lo voy a pagar ¿Tienes una J? No Tiene un agucho Me ha detrado pequeño En el nivel Para que me tire De todo lo que No tenga nada Y le ha salido fatal ¿Habéis visto que bonita Esa mano? La voy a apuntar Voy a poner una marca ¿Habéis visto que no hago Blue catches casi? Y cuando hago uno Lo tengo muy claro ¿Por qué lo hago? ¿Habéis visto que es muy importante Evaluar cuándo blue cachear Y cuándo no? Bueno aquí las dobles Voy a vetear muy grande En el river Voy a vetear muy grande Las dobles en el river Porque el tipo ha chequeado el tour Ha sido Chequen el flop Chequen el tour Estos 7 Son call Vamos a ver esta de aquí Aquí teniendo la dama de diamantes Voy a vetear muy pequeño Normalmente es un range Cebet grande Pero yo lo voy a hacer pequeño Porque es un jugador Como veis estoy jugando Super disciplinado Esa ¿Habéis visto que no me salto Ni una de la estrategia? Ni una Igual cuando juegas 6 mesas Es muy difícil hacer gamleadas Porque juegas Intentas jugar Como tienes poco tiempo Para decidir Por cada decisión Utilizas todo lo que tienes controlado Y lo que no tienes controlado Pues foldeas Hostia me meto la cuarta aquí Con la dama me gusta más el fold Muy bien Y nada Pues esta semana Vamos a tener de todo Cuando llevemos una hora No sé ni cuánto tiempo llevamos 42 minutos Cuando llevemos una hora Haremos una pausita Y os explicaré cosas Luego tenemos actividad Con los chicos de la escuela Tenemos Revit de mis manos Tenemos Revit de sus ejercicios Tengo una evaluación Tengo manos para revisar De Sebastián Y de Roberto Reynoso Que me han mandado un paquete Roberto Le puso un reto Ya ha quedado Brickiven En Olimi 10 Está teniendo unos cuantos fallitos No está targeteando bien Está targeteando de más Está haciendo un montón de fichadas Bueno Aquí tenemos una mano Hostia El tipo me donquea El tipo me donquea Medio bote Sí claro Si quieres no te hago Berbet aquí Si quieres no te hago Berbet Y si te tira Pues mal Que tengas 6 No tiene una mierda O sea Es la primera vez que veo Una adonc Contra Middel En esas situaciones Bueno Mano interesante aquí Con a6 El tipo chequea Vamos a jugar Che Y jugar a dos calles Paremos turn y river Vamos a detear Dos tercios en el turn Y dos tercios en el river Equipo condea Perfecto Vamos a ver estos reyes A ver si nos dan acción Si vamos Dos cajas Dos cajas y pico arriba Ya eh Cuidado eh Aquí también Aquí no voy a meter el segundo Barrel Bastante fácil de jugar esa mano Esos reyes Hay alguien pensando Desde hace una hora Muy bien Ahí no dice nada Juan Deni se ve bien Perfecto Se ve perfecto Muchas gracias Perfecto Nueva promo 90 días intensivos Ah he cambiado los precios Eh chicos He cambiado los precios En el canal En el canal En el servidor Bueno Han habido dos grandes cambios Esta semana He cambiado los precios Que empiezan el día 1 de agosto He subido un poquito solo Y luego he dado de baja la página web He dado la página web de baja Primera porque no la usamos Parada Parada Todo lo que publico en la web Lo puedo publicar en otro lado Y luego porque estoy preparando Magia Os estoy preparando Magia Para septiembre Magia Os estoy preparando Os estoy preparando Una web Mágica 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 No voy a contar nada Pero la web La de clubdeloverpod.com Es que Es que no la usamos Para nada Evidentemente Me voy a quedar el dominio Y le voy a redirigir Lo voy a redirigir A otro lado Pero estaba harto Es que la web No sube para nada Bueno Aquí tenemos un flop estructural De BTR grande Así que Voy a hacer 12.6 Porque él también lo sabe Tengo goodshot Y dos overcards Es un board De range Continued Un poquito grande El tipo aquí Tiene un montón de manos Que me van a hacer call Ese 10 es la peor carta De la historia Vamos a resignar El farol No tiene sentido Volver a BTR Si tuvieras Bueno aquí vamos a pagar A ver si nos cae la escalera El 5 de tréboles Él tiene que caer El 3 de trébol me gusta Porque era contra un jugador Hostia Me cae el runner runner Ojo que me ha caído Runner runner Ojo que me ha caído Runner runner Pues le vamos a poner All in Si le vamos a poner All in Con el color He hecho insta Fold El japonés Insta fold Uf Aquí me han hecho Un check raise Muy grande No he querido chequear ahí Porque mi mano Tiene muy poca equity La de las 4 suites Ah Os comentaba El objetivo Que estoy haciendo Es hacer un montón De volumen Antes de latinoamerica Poker tour Quiero jugar 50.000 manos Entre 1.050 1.0100 A ver cuánto dinero gano Y con ese dinero Me pago los torneos Aquí vamos a jugar A check raise Delibro Tengo un montón De manos de valor Ay lástima en el turn Bueno Este turno Es de los mejores Para vetear Porque él tiene Todos los reyes x Aunque bloqueo rey dama Creo que voy a chequear Porque si tiene asalto Va a volver a chequear O va a vetear pequeño Y creo que puedo ganar En el river Alguna vez Incluso con la dama O el 7 Alguna vez No muchas El tipo va a bluffear siempre Y ahí puedo jugar A check raise En el turno Alguna vez Tengo bloqueado rey dama Bueno El tipo vetea muy grande El tipo vetea muy grande Rey 6 Puede tener alguna vez No creo También puede tener el rey Con los tréboles Alguna vez Está justita esa Está justita Oye aquí hay un capo Creo que voy a foldear El tipo vetea muy grande Y no tengo odds Para pagar ahí Bueno Ahí tenemos una mano muy fea Contra China y Japón Vamos a vetear chiquito En el club Contra China y Japón Chiquitito con ases No nos vamos a volver locos Ahí No tengo blockers Así que Si me hace un check raise No vamos a poder foldear Aquí pierdo contra el set Y contra KJ Jugando contra este jugador Tantai Voy a jugar check Y pagar en el river Esa carta bastante buena Porque no tiene tantos reyes Ahora Lo que sí que tiene Son proyectos de color Completados Voy a hacer solo call Yo creo que tiene una jota Pero no puedo raisear Voy a hacer solo call Y si tiene color Pues mala suerte J8 Perfecto Muchas gracias por el regalo Muy amable Señor de la China Por eso lo he chequeado Para que me meteen la jota En el river Contra dos jugadores Cuando te pagan ahí Hostia tengo ases En todos lados Me están tirando ases Dos veces en la misma mesa Espera espera Que me meten la cuarta ahí Me meten la cuarta Pues vamos a hacer solo call Vamos a hacer solo call Con estos ases Que el flop es horrible Que mierda de flop Que asco tío Ya no se va a taquear Si tiene damas o jotas Y si tiene reyes Me va a pelar Ahora solo gano a rey Vamos a seguir pagando Pierdo contra reyes Y queda algún combo de a rey No me jodas tío Que ahora se dobla el rey Bueno Cuando se dobla el rey El tipo ya no tiene tantos reyes Ya no tiene tantos reyes Tiene dama-dama muchas veces Si hago cheque El pushear a dama-dama Bueno Vamos a hacer una que me gusta mucho Que es veciar el 15% Voy a hacer el 15% Aquí un poquito menos Vamos a hacer 12% Para que me haga call con damas Está tirado Tiene un farol Tiene un farol con as dama O alguna mierda así Ha hecho forbet de blue Ha hecho forbet de blue La li la li la li Oye me lo estoy pasando Súper bien eh Tenía ganas de hacer una de estas En directo con vosotros Se ve bastante bien Muchas gracias Muy bien ¿Qué dicen en el Discord? Pues si somos 4 gatos Si somos 4 gatitos Ha entrado mi amigo Javi Domínguez Mira Sebastián Una mano de showdown Que hay que proteger La ves aquí a la derecha Mano de showdown Para proteger chiquito ¿La ves o no? Pero porque es por el color No no Porque tengo una mano de showdown Súper vulnerable Y quiero vetear Para protegerla Ahora que al diamante Ya no puedo vetear nunca Y ahí ya no tengo ni showdown Y tengo backdoor de color Y tengo backdoor de color además Mira Íbamos perdiendo eh El tipo Íbamos perdiendo Vamos peteado chiquitito No pasa nada Este 9-8 Aquí vamos a vetear el flop Chiquito No voy a chequear el 8 Tengo dos backdoors Y quiero tirar de for equity Muy bien Ahí para los que no lo han visto Bueno Aquí tenemos una mano muy interesante En la mesa 3 Check, check, check Todos check No voy a vetear el turn Tengo rey de pica No quiero vetear el turn Porque mi mano tiene showdown Contra dos Y ahora ha pasado a tener valor Y no me va a creer nadie No me va a creer ni Dios Hace reyes damas No tiene casi nadie Y ahora aquí la voy a convertir En un farol Mirad eh Mirad como la convierto En un farol Veteando gigante A ver si Si tiene 4 me pela La J no puede volver a raicear Estoy intentando evitar El split contra la J Y tiene algunos faroles Con 8-8 ¿Veis? 8-8 es un farol ahí Pelao Qué pena que solo ha veteado una bebé Hostia Dama 7 tenía Me ha defendido Dama 7 off Contra UTG en la bebé Me ha defendido Dama 7 off ¿Cómo? Estoy flipando Ese es un poquito luz Es un jugador Thai Ha defendido Q7 off Yo alucino con la gente Un jugador Thai Que defiende Q7 off Mi madre querida Se va a montar aquí Muy bien Continuation Muy bien Aquí estoy el disco Para que no consuma recursos Q7 suited Aquí tenemos un nuevo streamer Que no conozco de nada No lo conozco de nada Voy a foldear No lo conozco de nada Ese nuevo Nunca lo había visto Nunca lo había visto No sé quién es No sé de dónde es Es de Taiwán ¿Qué pasa con los chinos Todo el día? Me persiguen los chinos Los japos Todo el día ¿Qué pasa? Que esto es Chinalandia Pero no entiendo yo Que no están en los Juegos Olímpicos todos Mi madre querida Los japoneses y los chinos En los Juegos Olímpicos Mi madre querida Mi madre querida Son malísimos Hay una pareja de 16 y 19 años Que ha ganado Todas las medallas De los disparos Con escopeta de rifle Un niño de 18 o 19 Y una niña de 16 Han ganado Los mixtos Los dobles Los individuales A ver si ganamos aquí alguna vez Sí Han ganado todo Han ganado todas las medallas Mi madre querida Eso sí Eso sí Señores de la China De Taiwán Y de Corea Y de Hong Kong ¿Me pueden explicar Qué coño hacen Cuando ganan una medalla? ¿Qué pasa? Que no las han enseñado A celebrar Mira, os voy a poner Os voy a enseñar algo Que vais a aprender Muy importante Para vuestras vidas Esto os va a cambiar La vida para siempre Muy importante ¿Vale? Os lo voy a enseñar Lo voy a poner a pantalla Si hacemos la pausita Que quería hacer Vamos a ver esta mesa de aquí Esta manita que queda Os lo voy a enseñar a pantalla ¿Vale? Para que lo veáis Mira Os voy a enseñar ¿Vale? Estoy un poco despeinado Pero da igual Estáis viendo No estáis viendo la pantalla ¿Verdad? Los que estáis en el Discord Los que estáis en el Discord No lo veis ¿Verdad? Pero os voy a cambiar la pantalla Os voy a compartir La otra pantalla La que está en el Discord Un momentito Muy bien César me confirma Si me veis ¿Me veis el careto? Hola Hola Nadie contesta Hola Los que estáis en el Discord ¿Me veis o no? Sí Esta es la cara Que pone un chino O un italiano Un chino Un tío de Hong Kong Un japonés O un coreano Cuando está compitiendo En los Juegos Olímpicos Si pone transmisión en pausa Ah, vale, vale Le he dado la pausa Perdón, perdón Le he dado la pausa sin querer Muy bien Espera un segundo Que vuelvo a compartir Compartir pantalla Esta, vale Ahora, dime Dime ahora si me ves Dime ahora si me ves Esta es la cara De un chino Un japonés O un coreano Cuando está compitiendo En los Juegos Olímpicos Y esta es la cara Cuando gana una medalla No celebran nada O sea Los japoneses El único japonés Que he visto Medio celebrar Medio emoción Ha sido el japonés Del judo Me he vuelto un fan Del judo O sea El mejor deporte De los juegos O sea Este año Se ha decidido De la mitad De la mitad de las peleas La mitad de los repechajes Aquí le llaman repechaje La mitad de la repesca La medalla de broce Y la medalla de oro Se han decidido todos En el golden time O sea En el golden score Han cambiado las normas Del judo Y ahora pues Bueno No voy a deciros Palabras de judo Pero no tengo ni idea El hipón El wasai Un rollo Pero es que es el deporte Más guapo del mundo Se agarran Se tiran al suelo Se empujan Espaldas Ataque Guapísimo Pero hostia Cuando ganan una medalla Los asiáticos ¿Qué les pasa? O sea Ni levantan la mano O sea Tú ves a una italiana Ves a una A una italiana A una brasileña A una española A una chica Latina Ganando una medalla Las francesas Que yo Esta semana me ha pasado Una cosa horrible Chicos horrible Celebrando Celebrando Los tries Los tries de Francia En el rugby 7 Pero como se puede celebrar Algo de Francia Pues así estamos Juegos olímpicos Que quiero que a los franceses Les vaya bien Y además Es que el rugby El rugby 7 este año En los juegos brutales Hostia Ganan una medalla La francesa Que gana una medalla De bronce Se salta al público La tienen Al cabo de 10 minutos De celebrar La organización Y tiene que pedir Por favor Que se vaya ya Porque no pueden continuar Bueno está La chica Japonés Ganó la medalla Ya está Esta es la celebración Un chino Gana una medalla Se acerca Al entrenador Y le hace así Ya está Esa es la celebración Pero que os pasa Pero que os pasa No me extraña Que toma ¿Cuál es la cara de un chino Con la tendencia de eso? ¿Cuál es la cara? Pues no tengo ni idea Ahí está La misma Es que una cosa Es que es normal Es que es normal Habéis visto El arroz El arroz blanco Que comen los chinos Para recibir azulejos Ese arroz blanco Pero ponle cosas Al arroz Yo me puedo hacer Un arroz aquí Y lo mínimo Que he hecho Es una cebolla cortada Un pimiento Un par de tomatitos Un juguito Un poquito de costilla Ponle material Es que no me extraña Que los japoneses Cuando celebran La medalla Se van a ganar Así De tanto arroz Que jóvenes Se están cagando Entonces que no entiendo yo Cómo los asiáticos No celebran nada Cuando ganan una medalla Los dos niños Los dos niños Los chinos 16, 19 años Escopeta en mano Eso sí Una niña de 16 años En China Puede competir Disparado con una escopeta De puta madre De puta madre Empiezan a disparar 800 tiros que tiran En la competición de rifle Acaba la competición Y dices Oye que ya se ha acabado Y has ganado Y los chinos Están ahí El niño La niña Ahí Celebrando Celebrando En su casa Para mí Que a la niña Su padre La toca todo el día Porque está la niña Ahí cagada de miedo O sea Gana una medalla Y La niña Que gana en Skateboard Mira La niña Que gana en Skateboard Se la pasa más tiempo Celebrando Con la que ha perdido Que así Que tal Por favor tío Pero como no puedes celebrar Una medalla olímpica Es que no entiendo Yo no sé que nos pasa A los chinos Pues están todos locos Bueno Espera Un segundo Que me faltan cositas Antes de celebrar Bueno varias cosas Lo primero Cuando vengan los chicos Empezaremos Vale Si somos tres No voy a empezar la actividad Porque es que no tiene ningún sentido Como siempre llegan tarde Pues lo que voy a hacer hoy Cuando vengan Pues ya cuando se junten Los 10 o 15 o 20 De los ejercicios Que hemos estado haciendo en equipo Esta semana Pues empezaré Tenemos el chasing de pros De Galalamao Vais a flipar Vais a flipar Tengo uno vídeo de Galalamao Portales Vamos a seguir haciendo tarjetas Vamos a revisar mis manos Las del otro día Las de hoy Un montón de cosas Tenéis una maratón De contenido en el canal de YouTube Mi madre que decía Cada día van a salir Un directo y un vídeo Como mínimo Y luego 4 o 5 shows Cada día A los de disco Nos he subido un montón de piezas ¿Vale? Luego la semana que viene Voy a Latinoamérica Poker Tour Me he comprado una tabla nueva Espero que me llegue ya Por cierto Que me llegue esta semana Decía que tardaba 3 días Me he comprado una tabla nueva 13 pulgadas 3 3 Una tabla que me ha costado Cuando diga lo que me ha costado No lo creéis Cuando me llegue Os voy a enseñar Todo lo que tiene Y cuanto me ha costado Entonces Bueno voy a estar grabando Todo lo que pueda Desde ahí Me voy a llevar el setup A Ciudad de México Y ya está ¿Alguna pregunta de alguna mano chicos Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Nadie pregunta nada Hostia Somos bastantes Se ve bastante bien Gracias Échate un farolillo Échate un farolillo Roberto Me dice Roberto Échate un farolillo Pues si yo no he hecho más faroles En esta sesión Que en toda mi vida Es el día que más faroles He hecho la historia Venga continuamos Vamos bastante bien Pero voy a mirar Dime Yo tengo una duda He visto que en Tóngaro Que has valor Que un par doblado Has pecado medio Medio Depende 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 del rival Yo lo que hago es adaptarme Exacto Adaptarme Hay que adaptarse No puedes estar reteando Siempre lo mismo Y ya sabes que a mí Las estructuras rígidas No van conmigo Las estructuras rígidas No van conmigo Yo me adapto Aquí tenemos el 8 No voy a vetearlo Porque tengo showdown Lástima He caído un puto A Esa la voy a abrir Estábamos a No Contra ese jugador Pero vamos a poner Pues sí que a un 8-1 De mi river Si no no vamos a ganar nunca ¿Qué podemos hacer Checkraise alguna vez? Tengo backdoor Hostia Betea Overbete en el flop Madre querida Me tira Overbete el zapo Aquí no creo que ganemos nunca Con el Con la dama ¿No? Así Han chequeado todos Hasta el river Te voy a tirar una bebé Espero que no tengan rey-dama Voy a tirar una bebé Si tiene rey-dama Pierdo Si tiene rey-dama Pierdo Hostia El otro rey Sea gigante Y el otro Cuando puedas cambiar La cámara Ah sí Perdón 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 Gracias Aguántame un segundo Aguántame un segundo Espera Un momentito Que tengo un forbetpot Y tengo ases ¿Puedo hacer solo colo otra vez? Un segundito César Un segundito No Me faltan manos Perdón 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 Un segundito César Ahora te comparto Es que estoy jugando seis mesas Ahí está El tipo se lo está oliendo Que tengo ases De que a 21 Voy a hacer instacall Para pagar en el turn Ya estamos con mi detalle Que tenga reyes o dama Me va a pushear Y nos vamos a llevar un pastona No sé que tenga as tres Suite Que le quedan ¿Cuántos as tres suites? ¿Le quedan? Ninguno Solo me gana con 9-9 Equipo chequea Guau Se lo ha olido Pues A ver ¿Puede tener a reyes suited alguna vez? Decora Estoy pensando No sé si voy a hacerle push Creo que no podemos hacer otra cosa No podemos hacer otra cosa Ahí se va Me paga Tiene reyes o dama OJ Tiene reyes Le quedan dos outs Vamos a cobrar No vamos a cobrar Perdón Yo no cobro nunca esto Solamente en situaciones No le tire ninguna figurita ¿Ven? ¡Otra cajita que se cayó Del lado del papito! ¡Otra cajita! ¡Lali, lali, lali! ¡Pera, pera, pera! ¡Que tenemos aquí Fulaco de cuatros! ¡Fulaco de cuatros! ¡Ya! ¡Mi madre querida! Hostia, se tira ¡Qué pena! La que estamos liando hoy Mi madre querida Encima Estoy ruineando En la... Aquí me voy a ponear Chuparla Estoy ruineando En la mesa de Loli Vicien ¿No? Eso no, César Las cajas dobladas Están en la mesa de Loli Vicien Que están arriba Y donde no estamos ruineando En la mesa de abajo Que Loli Vicien cuenta Gracias, chinito Guapo, hermoso Muy bien Vamos a hacer eso Que sí, que sí Pégame todo lo... Pégame todo lo puñetazo Que quieras No paras de tirarme puñetazos De tirarme golosinas Mierdas Cohetes No saben perder No saben perder estos monos Vaya pelada Les hemos pegado Esta es fold Aquí estamos jugando Un as Un as débil El tipo check race Al flop Es un poco fea Porque es un jugador muy Thai Un jugador muy Thai Tiene todos los proyectos De color y de escalera Todas las dobles Todos los sets Mi mano solo tiene Backdoor de escalera Esta voy a foldear Contra él ¿Has visto cómo me adapto César? Una mano que haría siempre call Contra ese jugador Thai Evaluamos todo el rango Y no vamos ganando casi nunca ¿Lo ves o no? O sea Lo peor Lo mejor que me voy a encontrar En esa mano La vamos a marcar La vamos a marcar Porque no quiero que se me escape Es que no me da tiempo A ver ¿Qué tienes aquí? Tienes 39 bebés Vamos a hacer forward call Vamos a hacer forward call Vamos a pushar Si tienes una bomba Pues gana Si tienes una bomba Gana chicos Tengo 10 Maradona Sí, Maradona Siempre va al poder Se tira Perfecto Mira que mano más interesante Aquí chicos César ¿Qué hacemos con este rey de tréboles? Checkback Checkback Es una de mis mejores manos De showdown Que puede mejorar Checkback No necesito bluffearla Le gano al 80% De su rango Al 80% Le gano tanto cuando cae el 3% Le gano a todas las manos Que tengan una Si no tengan dobles O sea no tengan el 3% El 5% El 6% El tipo 20% Pequeño Tiene todos los faroles del mundo Hacemos call Y ahora en el river Sabe lo que va a pasar Yo espero que tenga Diejota de trébol El tipo chequea Bueno, sabéis que vamos a hacer En el river ¿No? ¿Tú sabes que vamos a hacer? ¿Tú lo sabes o no? Vamos a convertir Nuestra mano En un as de trébol Faroleado, ¿no? Vamos a hacer 200% Se va a tirar Pero me la pela 200% Como si tuviéramos Estoy intentando representar En el as de trébol Si he chequeado el floppy Pago en el turpo Y solo el as de trébol Normalmente mixeo 80% O dos veces el bote Aquí contra Mr. Japón No tiene ases No tiene reyes No tiene al rey Me gana 6-6 Y a 6 Voy a vetear medio bote Va a sacar valor Dios voluntad Cristian, perdóname Te tengo que trivetear Vamos a volver a vetear Segundo barrel Y va a haber tercer barrel aquí Va a haber tercer barrel Ya os lo digo Me arraisea Tenemos una decisión jodidísima Ha caído la peor carta del mundo Vamos a hacer un value De un tercio Para que me pague unas peor Buena suerte Bueno, te la voy a enseñar Porque son muy bonitas ¿Veis? Le he metido el tercer barrel Y me arraisea la roca ¿Sabéis qué tiene? Espero que tenga rey aquí Tiene reyes Qué mierda colgado un paro Vamos a perder la primera caja del día Damita Vamos a hacerlo Damita 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 Tiremos una damita Hombre Ya estaríamos perdido ahí Bueno La primera caja que perdemos En todo el día Reyes contra damas He triveteado más hecho Push Entonces, ¿qué voy a hacer ahí, chico? Bueno Voy a hacer overbet en el turn Vamos a blufear aquí Voy a hacer overbet Tengo todos los ochos Y él no tiene ninguno Veis Funciona No podemos ganar toda la mano, chicos Alguna caja toca perder Reyes contra damas Es varianza Lástima que ha sido el olivicien Pero no pasa nada Caja perdemos Después de haber ganado ¿Cuánto le meten un bad bit a un chino? ¿Cómo reacciona? Cuando le meten un bad bit a un chino ¿Cómo reacciona? Sí Chicos Que nadie diga que somos racistas Es un chiste Un típico de mi tierra ¿Sabes cuánto César ¿Tú sabes cuántos chinos mueren en España? Ya lo he contado muchas veces Ninguno Porque cada vez que un chino muere Lo entierran Sin decírselo a nadie Y le den el pasaporte a otro Para que entre en España ¿No sabíais? Que no muere ningún chino Hostia, vaya mano que tenemos aquí, señoritas Vaya mano que tenemos aquí Bueno, voy a vetear por protección En un buen monocolor Que no vamos a ganar muy a menudo Me han hecho call por detrás Puede tener de todo Me he hecho call Cuidado aquí, eh Dama, dama, rey, rey, jj con un cora Hostia, el otro baulín Wow Wow El otro baulín directo Que tiene a rey con el as de cora Podría tener Voy a foldear porque el otro me ha pagado, eh Chicos El océano Hostia, caían todo Caían todo corazones Todo corazones No, no, no Estoy jugando contra dos Prefiero el Yo intento llevar la iniciativa Intento llevar la iniciativa César Lo que hago es continuar Para yo ponerle precio a la mano Si me pongo a hacer check call con Ases ahí Tenemos un lío Yo prefiero vetear Porque ¿Sabes cuántas veces tengo la mejor mano? ¿Sabes? ¿Cuántas veces? 80 80% de las veces tengo la mejor mano ¿Pero el flop? No, pues flop El 80% tengo la mejor mano Pierdo contra el color y el set de Dama solo Solo pierdo contra el color en un tribet pot ¿Qué tipo de...? Cuando cae el borrón o color en un tribet pot ¿Cuántos colores tienen los rivales? El color es circunstancial Tengo Ases y pierdo contra el rey Dama de Cora Rey Dama de Cora Tiene 3, 4, 4 combos Y luego 3 combos de Dama-Dama Estoy perdiendo solo contra 6 combos Y le estoy ganando a los otros 90 a 100 ¿Entiendes? Y tengo que vetear ¿Por qué? Porque el rival tiene un montón de manos Que tienen Pocket con Proyecto Color Y con Pocket y Proyecto Color Voy ganando por un poquito Y prefiero llevar el ritmo de la mano yo A ver si ganamos con el 3 aquí alguna vez ¿Alguna vez ganaremos con el 3? Contra Rey Dama con la Dama de Trébol Pues parece que no Uy, acá hay un diamante en el turno Contra un pescado No sé si meteré el segundo barrer No sé si meteré el segundo barrer Contra ese pescado Lo vamos a ganar muy a menudo Pero en el caballero Bueno, aquí tenemos otra mano Súper divertida He defendido la ciega Tenemos Proyecto Color Y Backdoor de Escalera El guard es muy, muy interesante Porque si cae un color No podemos llevar Un tipo Baolín, 13 BBs Y el otro raicea Bueno, voy a pagar por odds ¿Vale, chicos? Tengo que poner 23 para un voto de 70 Tengo que pagar Me puede valer el As Alguna vez De momento El As no me vale Me vale el corazón y el 4 Pero me llevo el SidePod ¿Entendéis? He pagado porque el otro ha raiceado Si cae el corazón Me lo llevo todo Si no, quedo break y ven Bueno, empatamos He perdido 13 Y he ganado 13 ¿Lo veis o no? 10 J Madre mía, qué pescado Le ha pagado un short stack Con 10 J Off Uh, cuidado Otra mano interesante aquí, eh Este 9-7 suited Tú nos haces aquí Vamos a abrir pequeñito Porque hay dos rocas Este 9-7 Contra un Un jugador maníaco total Eh, vete a chiquito Vamos a raicear Vamos a hacer un raise pequeñito A ver si lo tiro No me ha creído Vamos a chequear el turn No voy a bloquear ahí Me cae la pica en el river Eh, voy a hacer Pots O sea, me raicean y tengo Ases Voy a meter la cuarta Click it Me paga, ganamos Si solo me paga, ganamos Tiene dobles Perfecto Muy bien Bueno, me paga Estamos aquí en un forward spot Eh, manage of call Vamos a hacer 25%, 25% y all in Lo voy a hacer rápido Porque soy un chino pescado Y si tiene 10 Pues me va a pelar Voy a volver a hacer 25 Rápido Para que no tenga tiempo de pensar Y en el river Quiero contar un 8 Pero no va a tener tantos Voy a ir all in en el river Voy a pensármela mucho Y voy a hacer all in Y si tiene el 8 o el 10 Pues vamos a perder No importa No tiene ningún tipo de importancia A ver si tiene JJ o QQ Si tuviera el 10 o el 8 Yo creo que yo lo hubiera pagado Si tiene el 10 o el 8 Es el peor jugador de la historia Tiene Jotas Exacto Recuperamos la carta La mano que acabamos de perder Y como es chino Vamos a decir ¡Pelao! Vaya pelada Tenemos pegados Chino, es que son horribles ¿Qué hacen esos jugadores Jugando los Nimi 100? Son horripilantes Pagan la forma Y te hacen col, col, col Col, col, col Me han pelado Pero como puede ser tan pescado Mi madre querida Dios quiera Dios quiera Que a mi edad Os levantéis Un día de verano Con esta energía Mi madre querida Mi madre querida Mano interesantísima aquí Vamos a continuar Medio botecito Mi mano Cuidadito Porque está peligrosita Esa Q en el turn Es bastante mala Porque completa 9-10 Pero es un jugador muy Thai Voy a volver a vetear Pero sin hacer pot ni overpot Porque es un jugador muy Thai Y puede tener 8-8-9-10 Esta no voy a pagar la forvet No me gusta pagar forvets Con suited Si posible El tipo más de mini race Tiene 9-10-8-8 Es un jugador muy Thai Y luego tiene la jota Con el color Bueno, no tengo muchos datos Voy a pagar Y vamos a ver que hacen el river Vamos a ver que hacen el river Puede tener Q jota también Puede tener también Treses algunas veces Entonces voy a pagar Aunque sé que voy a foldear Casi todos los rivers Voy a pagar Esto me gusta más el poll Aquí vamos a jugar a check race El tipo metea casi el pot Vamos a foldear las dobles ¿Santi qué haces foldeando dobles? Es que lo mismo que tenerás Es de ahí Aquí vamos a jugar a check Vamos a tricar un poco Aquí vamos a jugar a check race Con los reyes Hecho check arriba de izquierda Ahora ha visto César En un bote multiway Pot control Y luego metemos turn y river Para los que no lo hayan visto Que están viendo los reyes Ahí hemos chequeado el flop Porque no tengo tres calles de valor Con rey dama Lo beso no Ya hay un pescado aquí Y le puedo sacar la caja igualmente Ahora lo veréis Medio bote ahí Cuidado, eh Bueno, y ahora vamos a vetear Grande el turn Nadie tiene un rey Yo creo que el set Ya hubiera veteado Y puede haber algún 7 Que no me crea O algún 99 Que diga No te creo pescado Eres el típico streamer Que está robándose el bote del river Bueno, me ha pagado uno Aquí tenemos que pagar con el 9 Y el draw de color Aunque voy perdiendo Pero tengo odds Y ahora vamos a ver el river A ver si tenía un faro No me jodas Que se le ha doblado el 7, tío Que mierda de river Ese river es muy malo Porque tiene algunos 7 Es que está brocacheando Qué mala suerte, tío Es la peor carta que podía caer Porque me ha brocacheado muchas veces Un 7 aquí Y ahora va a ver el otro 7 Y va a decir Ah, tengo que vetear A ver si tenía un draw ¡Sí! Hoy le cae el 10 en el river ¿Lo veis o no? ¿Habéis visto que tiene un 7? Lo veis o no que tiene un 7 También tiene todos los faroles, ¿eh? Bueno, chicos Yo aquí no puedo foldear, ¿vale? Yo aquí no puedo foldear Tiene todos los draw fallidos Es un juego Hostia puta Es una puta roca Qué mierda de vida Pues nada Yo voy a seguir mi instinto A ver si cae en la escala de color Vamos a ver el river Qué lástima Qué lástima de mano Por eso no puedo vetear el flop Porque luego 10-9 tiene el pescado ¡Gracias! Lo que perdemos por un lado Lo ganamos por el otro Cuando te metan un... Siempre me han dicho Que no hay chinos enterrados Oye, felicidades a todos los venezolanos Mi madre querida La que se va a liar en Venezuela Mi madre querida La oposición dice que tiene el 70% de los votos en las actas Y la... Y el... Yo no entro en política, ¿eh? No tengo ni idea quién tiene razón Ni quién no la tiene Pero la oposición dice que tiene el 70% de votos en las actas Y la Asamblea General le da victoria a Maduro por un 51% Que dices, a ver 51% huele un poco raro, ¿no? Huele, huele a como... Le hemos dado la victoria justita Uy, mi madre querida O sea, 51% Por cierto, lo que más flipado me dejó César, ¿sabes qué? No te lo vas a creer lo que te voy a contar, César No te lo creo Lo que te voy a contar ahora no lo vas a creer Espera, voy a hacer overbeta ahí No lo vas a creer Tú sabes que en España Llegamos al colegio electoral Y tenemos unas tarjetitas para votar al Senado Al Congreso, a los políticos Tenemos una especie de tarjeta O una... O unas... Los anagramas de cada partido que podemos elegir Hostia, el tiempo me ha apagado Voy a volver a hacer el... Vot en el River Yo creo que voy ganando Tiene algunos 7, si proyecto color Si me reís, si al River es una putada Voy a tener dobles alguna vez Yo creo que tiene... Es tres suites, no Puede tener el 7 y el proyecto color Puede tener las 2 de diamantes A ver si me blue cachea Puede tener 9, 8 de diamantes Y pagarme en el River Está pensando mucho si me pusheas una putada Porque tengo el segundo peor set Y no me va a pushear nada peor ahí Hostia, no sé si el set de 4 os voy a folear ahí, eh 6, 8 de diamantes Yo creo que hubiera hecho check race Yo creo que tiene un blue cache Y está pensando Pues Cesar, te voy a contar Están en la final de canotaje Perfecto Tienes que te cuente cómo funcionan Las votaciones en Venezuela No te lo vas a creer Es increíble La gente tiene una tarjeta La gente tiene una tarjeta Que te voy a enseñar, ¿vale? Creo que la tengo por ahí Esta mano de show no la voy a... El tipo quiere pagar, eh El tipo me quiere pagar Debe tener 9, 8 de diamantes Debe tener hecho ver... Ah, que tiene que ser tira La gente cuando entra al colegio electoral Tiene un tarjetón, ¿vale Cesar? Un tarjetón con todos los partidos políticos, ¿vale? Y las fotos de los políticos que se presentan, ¿vale? ¿Sabes que la mitad de las fotos son de Maduro? Se presenta con 13 partidos políticos diferentes Es una vergüenza Hay... La oposición El que oficialmente tiene El candidato de la oposición Solo sale en 3 casillas Y Maduro sale en 13 Dices, ¿pero eso qué es? Eso es feísimo Claro, la gente... La gente que tiene poca educación Y pocos estudios Ve la foto y dice Coño, hay que votar a Maduro Porque hay que salir todos los partidos Es increíble Cómo se puede manipular unas elecciones De esa forma Os lo juro, es increíble Lo tengo por ahí Lo tengo en una foto No sé si se lo guardé Joder, vaya flot de mierda Ahí tenemos Bueno Bueno, es que hay un montón de... Y luego otra cosa muy importante A los interventores No los dejan entrar en según que escuelas electorales Hay colegios electorales Que se pone gente en la puerta Y no dejan entrar a nadie Increíble Hay un vídeo de la CNN De ayer por la noche Que me quedé flipado Gente intentando entrar A presenciar El recuento de votos Que según la ley Cualquier venezolano puede entrar ¿Y sabes qué hacen? Gente en la puerta Militares en la puerta Gente vestida Con... Con... Con cosas tapadas a la cara Que no dejan entrar a nadie Increíble Increíble O sea, una falta de... De democracia brutal Hostia, mirad esta mano que tenemos aquí El triveteado reyes El tipo vetea gigante Vamos a jugar a check call solamente Hostia, podría tener... ¿Qué mano? Podría tener ases, eh Hostia, vetea muy grande, eh U10 suited no va a tener prácticamente nunca La carta muy buena Vamos a ver si sigue veteando Yo juego por equilibrio esos reyes Yo creo que... Algunas veces voy a chequear aquí Algunas manos He hecho check call El jugador es bastante agresivo Es bastante... Es bastante bueno A ver si me vuelve a vetear A ver si tiene JJ Si tiene JJ Seguramente chequeará, ¿no? Dame... Rey Queda algún combo de arrey también Hostia, el tipo vuelve a vetear gigante Voy a hacer solo call Y esperar que no caiga el diamante Ese ases es bastante malo Porque ahora completa ases Es una de las manos que puede tener Y tu 10 suited no creo Voy a pagar, eh Voy a pagar, chicos Si tiene ases hemos perdido Arrey, perfecto ¡Otra cajita! ¡Pa' casita del papi! Che, call Ya habéis visto que yo no reyció nunca ¿Vale, César? Esas manos son de puro solo call Y que sus faroles queden en juego El tipo tiene arrey Te cae el as Vamos a celebrarlo, ¿no? Yo creía que tenías eso, J Bueno, una mano interesante aquí Vamos Yo no sé cuánto estamos ganando Pues esto es una locura, eh Bien ¿Cuánto veteamos aquí, César? Con rey 10 suited A ver si te acuerdas Charlie Carrell Contra pescado Tres cuartos Y tengo el backdoor de... El backdoor de escalera El backdoor de color Tres cuartos en stop war Hostia, mirad qué carta ha caído en el turn Mi madre querida No puedo vetearla Qué pena Contra pescado Qué pena No voy a vetearla, ¿vale? Qué pena Joder, se completa todo en el river Qué lástima Hostia, gana, caballero ¿Qué tienes? Dame a 7 de trébol J ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha pagado con una guchot ¿Qué pena que no le ha caído la J? Hostia, me ha pagado con una guchot Son horripilantes Le he veteado tres cuartos, eh Le he veteado tres cuartos, eh ¿Cómo ves? ¿Cómo me ves, César? ¿Cómo me ves? ¿Me ves jugando cómodo? ¿Preocupado? No, no, te veo, ¿verdad? Lo estoy pasando de puta madre aquí Vamos a parar un momentito Que quiero ponerle un poquito de volumen al canotaje Es que hay un español que va a competir en la final de slalom En canoa, que está muy guapo Bueno, no va a ganar en la vida Hay unos alemanes Unos checos Y unos serbios Y unos polacos De agua brava Que son todos buenísimos Pero voy a ver cómo va Un segundito Un poquito de sonido Para los que no lo han visto Pues aquí tenemos la cámara Aquí tenemos la superpantalla Un momentito Un momentito Es que tengo el culo cuadrado, chicos Tengo el culo cuadrado Un segundo Aquí me he montado Me he montado para ver los Juegos Alíticos Mientras trabajo hoy Para hacer Hidden Coach Para hacer Hidden Coach así He puesto una silla aquí Con unas almohadas Y tengo tres pantallas Para ver los Juegos Olímpicos Todo el fin, todo el sábado Así me pase Hostia, tengo el culo cuadrado Aguantarme un momento Tengo el culo cuadrado Tengo el culo cuadrado Completamente cuadrado Me he ponido una almohada Tengo el culo cuadrado Lo juro Cuadrado Tengo el culo cuadrado No, la almohada no ayuda Tengo el culo cuadrado Y no sé por qué No sé por qué Si llevo todo No he estado sentado Casi todo fin de semana Muy bien Voy a bajar un poquito más el volumen Hasta que salga de español Un momentito Vamos a mirar Cómo va la fiesta Tengo curiosidad Tengo el poker craft A ver cómo va la fiesta Ah, déjame ver Voy a ver el poker craft Un segundito Lo pongo aquí Una cajita y pico Vamos arriba, ¿no? O dos A ver Hoy estamos a día 29 Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Y parece que vamos un poquito arriba A ver cómo va la gráfica Bueno, vamos ganando dos cajas Y bueno Si contamos que estoy jugando Mitano Limit 50 Mitano Limit 100 Es decir, que estamos jugando Más o menos 75 dólares de media por caja Vamos ganando tres cajas Más o menos Ay, espera Mierda, que no tengo compartida la pantalla ¿Vosotros lo veis o no, César? Ahí está Ahí tenéis la gráfica Sí, ahí se ve Aquí tenéis la gráfica, chicos Más o menos Vamos ganando unas tres cajas Bueno, es que hemos runeado muy bien al principio Y luego pues Ya más o menos ha sido Subir, bajar, subir, bajar Hemos estado ganando casi 300 Vamos ganando Contando el Rake unos 230 dólares Que está muy bien Está de puta madre El Rake ahora mismo No sé cuánto hemos hecho Pero Pero llevamos de Rake Nada, poquito ¡Diez dólares! ¡Diez dólares por hora! Estamos haciendo en seis mesas De Rake Ah, no, perdón, perdón No son diez dólares Son diez dólares Del otro Rakeback Mi madre querida A ver, ¿cuánto rato llevo? Jugando una hora, ¿no? Vale, perfecto 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 ¿Quién hay en el Discord? ¿Han venido los chicos o no? No ha venido nadie Sebastián, Javi, César Preguntas, dudas De manos que hayáis visto Hostia, no podía anotar nada, tío César, ¿estás jugando? ¿Estás muy ocupado, César? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te importaría ir apuntando la mano que te pida? Es que no me da tiempo O sea Básicamente Minuto Minuto 1,20 Es que no me da tiempo de poner las marcas Minuto 1,22 La mano de Viejota Yo luego la busco ¿Entiendes? Vale Continuamos, chicos Continuamos Vale Los que están en YouTube Ya me han dicho que todo lo ven bien Ya somos bastantes Somos bastantes Perfecto Hola Saludos desde México Échate un farolillo Pues uno para tirar faroles Yo Y además Es que tampoco es tan necesario Tiras un farolillo Qué pesada la gente Que quiere que nos tiramos un farol tras otro Venga Vos olímpicos Vamos a continuar aquí Haciendo mesitas Mira, otra vez haces La mano del día haces ¿Cuál es la mano con la que uno para de ganar? Bueno, es que se la comen todo el rato ¿Habéis visto que me regalan el dinero con haces hoy, César? Me han regalado dos o tres cajas Bueno, no se han sabido tirar ¿Veis? Ya me tribetean Ya me tribetean, chicos Me voy a meter la cuarta Es un pescado Vamos a meter 20 No, 19 Para que haga el call Mierda, he picado donde no debía A ver si me pushea All in All in Venga, pusheame Pusheame bonito Está bugueado, tío No, no está bugueado Es que Hostia, me ha apagado, ¿eh? Me ha apagado el pescado Bueno, aquí tenemos que jugar por cajas, ¿eh, chicos? Voy a metear el flop y pushear el turn Me da igual lo que tenga Me da igual Si tiene damas 8, 6, 6, 8, 6 Me da igual Voy a pagar Y que sea lo que Dios quiera ¿Qué tiene? Dieces Dieces Muy bien Bueno, como es un pescado Pues vamos a cobrar el seguro Y a chuparla Contra pescados Nunca jugamos la mano Da igual lo que caiga No la vais ni a ver A chuparla Mira, me cae a la serie arriba Yo cuando juego contra pescados Yo cuando juego contra pescados Ya el tipo Ya tenemos 175 bebés De las 200 Cobramos Nunca existe el Balbi Hostia, puta Cómo estamos runeando hoy, ¿no? Hostia, otro pescado Y tengo el 4 de Cora Vamos para allá Venga Vamos, vamos, vamos Ah, se ha tirado Qué pena Mira, encima el tipo Encima el tipo me pega puñetazos ¿Tú qué culpa tengo de que seas malo, tío? De que haya pagado la forma y luego me hayas hecho Checolín ahí Si con el rey me tiro Si hace Checolín ¿Para qué vamos a hacer Checolín? ¿Habéis visto que malos son en Olimicien, César? ¿Papistón o no? Yo pescados de estos veo todo el día A esta hora hay un montón ¿Por qué? Porque es la hora que los chinos están viendo Juegos Olímpicos ¿Y cómo se comporta un chino cuando está viendo Juegos Olímpicos? ¿Cuál es la cara de un chino cuando está viendo Juegos Olímpicos? Esta ¿Y cuando va al baño? Esta Y cuando Santi dice chino mandarino de mierda Ese queda así Igual Tiene la misma cara todo el rato Tenéis que ver los Juegos Olímpicos, chicos No celebran nada los chinos No celebran nada Son una gente No pueden ser Son la gente más sosa del planeta Tierra Es increíble Increíble Como digo yo Es como el arroz que comen Una ropa a recibir azulejos Como dice Leo Harlem Es una ropa a recibir azulejos Un arroz blanco triste Hostia, mirad que flop Cuidado, eh No, ya sé que es por cultura Ya sé que es por cultura No, ya lo sé O sea No me río Ni lo critico Simplemente pienso Que mira Que vida de mierda Que cultura de mierda Hasta que ganas una medalla de oro Te quedas así Ah, gracias A ver Yo lo sé Yo lo sé que es por eso Yo lo sé que es por eso Yo lo celebraría Yo lo celebraría Pensando otra cosa Mira Os voy a contar una anécdota Os voy a contar una anécdota En los Juegos Olímpicos ¿Sabéis cuál es la imagen De los Juegos hasta ahora? Aparte del tío del vallador A buscar el vallador ¿Habéis visto al gordito Yendo a buscar el gorro A la piscina? ¿Lo habéis visto? Historia pura del deporte ¿No te has enterado César? ¿No lo viste? En el disco os lo puse Estamos viendo los Juegos Olímpicos Estoy viendo la natación por la noche Hay un descanso Hay un descanso Y de repente se tira un tío a la piscina Con un bañador super feo Un tío con barrigote Y digo ¡Hostia! Se le sacó la un Un espontáneo en los Juegos Olímpicos Y normalmente cuando hay un espontáneo Los Juegos Olímpicos tienen una norma De que cuando hay un accidente O algo Para no herir la sensibilidad Se corta Y cuando hay un espontáneo Tampoco se le da protagonismo Se corta la imagen Pero no corta la imagen Digo ¿Qué está pasando aquí? Resulta que el tipo Es el de mantenimiento El tipo es el de mantenimiento Pero la imagen de los Juegos no es esa La imagen de los Juegos Son las chicas En el Mira tengo la piel de Galina En el Judo Habría visto la imagen de los Juegos Las dos niñas en la final De Judo Cuando una gana Y la otra pierde La que tiene que consolar A la que ha ganado Es la que ha perdido O sea La que ha ganado Está destrozada Y la que ha perdido Es la que la va a consolar O sea La imagen más bonita Que he visto En todos los Juegos Olímpicos La chica Que ha perdido Es la que va a consolar A la que ha ganado ¿Cómo estoy diciendo? Joder Que putada Que encima Pero aquí vamos a pagar Con AJ suited La tribet Me ha hecho forbet cortísima Tengo que pagar ahí Aquí vamos a meter Arturne y River La chica Que pierde Es la que va a consolar A la que gana Increíble Increíble Que gana caballero Increíble Me quedé Bueno flipado Esa es la imagen de los Juegos De momento Al menos en Twitter Así lo votamos ¿Cuál está siendo la imagen De los Juegos? La gente idiota Votó lo de la última cena Y la gente Que seguimos los Juegos De forma educada Y respetuosa Pues esa fue la imagen ¿Sabéis cuál es la ¿Sabéis cuál es la imagen Más votada? La más votada Como imagen de los Juegos De unos Juegos Olímpicos Hasta ahora Mónica Puig Aunque no es catalana Tiene apellido catalán Ahí la llaman Mónica Puig Es Mónica Puig La puertorriqueña Cuando fue La primera ganadora De una medalla de oro En los Juegos de Río Ganó a la número uno A Anny Kerber Ganó a la número uno Uno en el tenis Y ni ella se lo creía Cuando gana Cuidado aquí Cuando gana Te quedas flipado Porque es que No se lo puede creer Voy a hacerlo ver Vete en el turno Se ha convidado Que 979 Pero es un pescado No, no es un pescado Me equivocado, perdón Me he confundido Me he confundido en eso Cuando gana A Kerber Bueno, no se lo cree O sea Las manos en la cabeza Como diciendo ¿Pero qué? No puede ser que haya ganado Y es que es la imagen Más bonita de la historia Guapísima La gente dice No, Musambas No, no La imagen más Icónica de los juegos En el último siglo Ha sido Mónica Puig De Puerto Rico Hostia El tipo me paga El tipo me paga El tipo me paga Voy a balbetear el River A 9, 9, 7 Voy a balbetear el River Y vamos a balbetear el Tour Ya sé que se debe chequear ahí Pero voy a vetear Y puede estar pagando con un As Con el As X de Treble Y puede tener As 4 Qué confusión Eso es bueno Porque cuando dice Qué confusión O va a pushear O va a fondear No creo que haga call No sabe lo que tengo He metiado grande el flop He metiado el flop pequeño Y luego he metiado Verbet en el Tour Tengo todos los faroles Y ahora el tipo va a creer Que puedo estar Blue Puede tener una dama Guau Mira, me lo imaginaba A ver qué dice Qué confusión Y pusea ¿Por qué me pasó esto Siempre en las Scoop? Ya cállate imbécil El tipo tiene nudes Me ha hecho call en el Tour Y puse en el River Y como me insulta Pues le insulto a él también A chuparla Un tipo que juega desde Bielorrusia Desde algún país eso de mierda Donde van los españoles de mierda Van a los países de mierda Esa donde va a Bielorrusia A Letonia A Letonia creo que está jugando Creo que es de Letonia Es que es la jugada más fácil del mundo ¿De dónde es? ¿De Letonia? Un español jugando Desde Letonia Beltranu se llama No, desde Austria Está jugando desde Austria Bueno, no está jugando desde Austria En la vida Bandera Bandera austriaca Primero pone que confusión Luego pone no sé qué de las Scoop Una frase que dije hace 15 años Pues nada Pues le he dicho que me coma los huevos Y se le ha tomado por culo Ya sabía que me iba a pusear Estaba cantado En lo que he hecho ha sido un Zimbalo Aunque no lo creáis Cuando yo hago verbet y me paga Tiene muchas veces las nudes Que va a esperar que yo vuelva a vetear el River Yo veteo medio bote Y cuando dice qué confusión Pues ya sé que tiene mano Ya está El tipo se quede muy bueno Y muy listo Perfecto No, no, no No hace falta No hace falta La mano que se juega sobra Que no tiene ningún interés No tiene ningún interés Ni por el jugador Ni por la mano Hostia, he hecho call Hostia, he hecho mis clics Y me ha caído la J en el River He hecho mis clics Y me ha caído la J en el River Mira, eh Tengo que pagar ya Porque he hecho mis clics ¡Astres! Me pela He hecho mis clics, chicos Perdón Ya cuando me cae la J No puedo follar Pues nada Nuestro amigo de Austria Pues ya se la devolveremos otro día Qué pesadilla de gente O sea, ¿por qué? ¿Por qué todas las ratitas Y todos los monos del póker Tienen que estar siempre escribiendo en el chat? Porque no pueden evitar Su vida es tan asquerosa Es tan patética Que tienen que decirle cosas a los demás Para intentar parecer a alguien O sea, tienen que estar tocando los huevos en el chat ¿Por qué? Porque no tienen vida No tienen vida Tienen una vida asquerosa Y tienen que venir a tocarle los huevos A los que tenemos una vida fantástica Llena de días y momentos maravillosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!